Seguramente nos está escuchando del otro lado, mientras se alista, mientras se pone bella. Mientras tanto, Cami pregunta a usted, a vos. Sí, decime. ¿Te gusta la gente más grande o la gente más chica? No, Clavia siempre me compromete. ¿A usted le gustan mayores esos que llaman señores? No me fijo tanto en la edad. Diga la verdad. No, no me fijo tanto en la edad. ¿En el vacío? No, tampoco. ¿En la madurez? No tiene que ver mucho con la edad. A veces una persona tiene una edad... ¿Arriba de qué edad? O sea, más sincera. No, no. Arriba de mi edad. Generalmente soy media de XG. No, mentira. Me gustan mayores. Eso que ellos enseñan. Ah, sí, no... Bueno, no, no. He encontrado gente, conocido gente de mi edad o más chico que más me gusta. ¿Hay gente más chiquita que usted? Mire que está chiquita. Pocas veces. Pocas veces. Pocas veces, pero personas maduras. Totalmente maduras, no importa, ¿no? No, le estaba para hacer una pregunta, pero creo que la puedo llegar a comprometer mucho. No, pregunte, compa, que no tiene que preguntar. Vamos a hablar de la gente del otro lado, porque no... No, 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 no. La gente no se va a poder ir a dormir, no va a poder tener su viernes en paz si no sabe esta noticia. ¿Saben por qué? Porque Leo DiCaprio, la novia de Leo DiCaprio, habló por primera vez de la diferencia de edad que lo separa. Pocas la mía. Oh, ¿qué me haces? Jack, came back, Jack, Jack. Y lo deja morir, congelado. Ahí está Flavia cuando tocó el ciclo. En vivo. Esto es eso, chicos. Fue una producción con Sony Music. Muchas gracias, Ale. Por recorrer ese momento glorioso de Flavia tocando el pico. Él lo dejó lleno de vagas, lleno de labial. ¿Qué quiere que haga? Yo le dije, no, no quiero comprometer dejándole labial y bueno, ¿qué le va más? Contame Flavia de Leo DiCaprio. Le voy a contar a usted y a la gente que está del otro lado. Hija de la actriz argentina Lucila Polak, que está en París hace varios años con Al Pacino, digamos. Ya que estamos buscando actores, ninguno de acá, de madre e hija, con eminencias de Hollywood. Es impresionante. Con Al Pacino, Camila está en este caso, como decía usted, su tocada. Está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Aunque ya ha protagonizado varios films, la joven modelo sigue reconociéndose como la novia de Leo DiCaprio. ¿Qué feo es? Eso te iba a decir, qué complicado. Es chiqueta. Cuando es actriz, es modelo, es buena. ¿Por qué etiquetarla como la novia de? Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Claro. Bueno, es una canción. No, no, tiene que escuchar esa canción, es muy fuerte. Es un viaje de ida. Sí, sí, sí. Si usted lo dice, Claudia. Es polémica también. Exactamente. Es feo cuando ya te ponen una etiqueta cuando ya sos la novia de y no te reconocen por vos mismo. Pero bueno, a ver, está de novio eso con Leo DiCaprio, su padrastro es nada más y nada menos que el Pacino. Y bueno, medio que termina siendo etiquetada por esos parentescos. Además de tener que esforzarse por ser reconocida por su trabajo y no por sus relaciones, también enfrenta duras críticas de su relación con DiCaprio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la diferencia que tienen ellos dos es su edad. 26 años separan a estos, una camitisera de por medio. Una camitisera. Camila Morroe, Morroni, Morrone. Sí. Y Leo DiCaprio. Y Leo DiCaprio, en este caso, 26 años los separan. Un poco polémico. Yo no sé si está bien o mal. Cada uno hace lo que quiere. Obviamente. ¿Quiénes somos para decir que está bien o mal? Cada uno hace lo que quiere, pero en este caso estamos hablando de que Leo tiene 45 y su novia tiene 19. ¿Apa? Es muy chiquita. Pero no se nota. ¿Vos lo ves en la foto? Bueno, aunque ya a partir de los 18 años son mayores de edad, así que no habría. No habría demasiado inconveniente. Al menos en nuestro país, siguiendo las leyes de nuestro país, no habría demasiado inconveniente. Pero ¿por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice Leonardo de 45 está saliendo con una de 19? Ponen 26 años de diferencia y te tienes que poner a calcular. No, está bien eso. Porque si fuese al revés, si fuese al revés, si fuese la mujer más grande, te dicen, ella tiene 60 y pico y él tiene tanto. No, no sé. Pero bueno, ¿qué decía la pequeña Camila? La pequeña Camila. Decía, hay tantas relaciones en Hollywood y en la historia del mundo con diferencias de edad importantes. Yo creo que todo el mundo debería poder salir con quien quiera. Entiendo por qué al público le interesa mi relación. Yo también estaría curiosa al respecto. Pero espero que a medida que mi carrera vaya creciendo, dejen de mencionarme como la novia de... Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Veremos si con su trabajo lo logra. Dijo, espero ir ganándome una identidad por fuera de eso. Es bastante frustrante porque uno siempre tiene una identidad que va más allá de quien sea su pareja. Entiendo la asociación, pero tengo confianza en que de a poco va a dejar de ser un tema de conversación. A Luisito le dicen Luisito, le dicen el novio de Flavia Fochésato. No, Luisito es Luisito, es una eminencia por sí mismo. Por toda su carrera, por todo lo logrado. ¿Cuántos años se llevan con Luisito? Muy poquitos, yo tengo 28 añitos y él tiene 32. Así que no, no es mucha diferencia. Hasta el medio. Yo no puedo decir lo mismo. ¿Usted, Camila? Pasa que, por eso yo no le quería comprometer, pero ¿vamos para arriba o vamos para abajo? No, no, yo no estoy en una relación como usted. ¿En varias? No, 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 tampoco. Me preocupé. Pero si uno se remonta a algún tipo de relación... ¿Era su una vez? Claro, 12 años de diferencia. ¿12? ¿Para arriba o para abajo? Y para todos lados. Camila, pasea para donde sea. No, 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 él más grande que vos. ¿Él más grande que vos? Sí. ¿Y qué tal, o sea, estar con una persona bastante más grande? Bueno, son dos años, no es tanto. Está bueno, está bueno. Como yo te digo, nunca me fijo en la edad, como un número. ¿Te fijás en la madurez, en la química, cómo te llevas con esa persona? Y los más chiquitos, ¿no? No incursione mucho en esas edades menores que yo. Está bueno, bueno, salió en el diseño y le hice algo mayor del otro lado, que está interesando. A Camila le gustó mayor, le gusta el vértigo, le gusta la adrenalina. Le pregunto, ya que estamos espinosas. Apá. ¿Con hijos? No, siempre sin hijos. Siempre sin hijos. Sí. Apá, ¿pero por qué? ¿Porque es gente muy de la noche o porque no le toca? No, no, siempre me tocó pareja sin hijos porque, no sé, me gusta así, me parece que es mejor, es mucho más fluido, no hay ningún tema pendiente. No digo que vas a reconocer una persona algún día y tiene hija, no, no, me pasa nada. No, no desilusionas a la gente que está del otro lado con alguna vez de espera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, Camila, ya estamos llegando, al final quedan nada más que nueve minutos de programa, así que te invito a que nos escribas los últimos mensajitos, ¿a dónde? Al 351-859-0858. Vamos, que arranca el viernes, que arranca el fin de semana y hay mucho por festejar. Vamos, que arranca el viernes.